Esta semana el Banco Central Europeo ha subido un 0,5% los tipos de interés, siguiendo los pasos de la FED. Como bien sabéis en este canal hemos dicho en numerosas ocasiones que los actuales directivos del Banco Central Europeo son los incompetentes y que carecen de cualquier criterio, ya que han seguido y siguen los pasos de la FED. Lo han hecho con la inflación, cuando repetían el mismo argumento que la FED, porque ni para eso son originales, diciendo que la inflación era transitoria. Ahora que la FED ha empezado a subir tipos y que con una inflación en torno del 8,7%, creo recordar, la FED espera acabar los tipos de interés al final del año en un 3,5%, nosotros vamos detrás, pero como los malos estudiantes, mal tarde a rastro. Es decir, nosotros en algunos países, como es el caso de España, tenemos inflaciones superiores al 10% y esperamos acabar el año en torno del 2%. En ambas comparecencias, después de subir los tipos de interés, tanto Power como la Galde han dicho que para ellos su principal objetivo es el control de deflación. Y que cualquier otra cosa que le quieran contar va a ser secundaria, que para ellos ahora su prioridad va a ser la deflación. Incluso Power fue más allá y dijo que si para ello era necesario emular lo que hizo Paul Walker cuando le tocó ser presidente de la FED, que le tocó llevar los tipos de interés cercanos al 20% y con ello provocó dos recesiones en Estados Unidos, lo haría. Parece que, por otro lado, esta es la primera derivada que vamos a tener en el mercado, según lo que han dicho los presidentes de los bancos centrales, que papá FED y mamá BC ya no van a estar ahí tutelando los movimientos de la renta variable. Por otro lado, ¿no me extraña y no me deja extrañar? Por otro lado, me sigue extrañando ver como algunos youtubers siguen diciendo gilipolleces del caso de tipo valoraciones atractivas, oportunidad de inversión, PER acorde a la situación. Yo sé que si estás invertido en Bitcoin, Tesla, Amazon o cualquiera de las fans, lo fácil es regalarte los oídos diciéndote que aquí no pasa nada y que dentro de un año vas a estar ganando dinero. Pero eso sería ir un poco en contra de la realidad, como veremos a posteriori. Lo que sí se me viene a la cabeza cada vez que escucho esto es una frase del señor James Carvel, director de campaña, bueno, director no, asesor de campaña de Bill Clinton, que hizo famoso en la frase de es la economía, estúpido, porque parece que hay mucha gente que aún no se ha enterado de lo que es la economía. Yo siempre digo que para invertir a medio plazo, corto o largo, un mínimo conocimiento de economía hay que tener, no mucho, porque aquí no somos economistas, para eso ya están los economistas que se dedican a estudiar la economía, pero los principios básicos sí que los deberíamos tener bastante claros. Vale, por eso hoy le vamos a explicar a todos estos youtubers cuáles son los principios de la economía y por qué vamos a entrar en recesión y por qué si entramos en recesión es mala idea estar comprando la bolsa. Así que en el vídeo de hoy vamos a hacer un poco distinto este market review, vamos a pasar muy por encima en la parte de ideas de trading y el performance, vale, ya que esta semana solo hemos cerrado una operación en negativo y después profundizaremos en el leitmotiv de este vídeo. Es la economía, estúpido. Bienvenidos. Por el lado del performance en las ideas de trading, esta semana pues hemos tenido nuestra primera pérdida, ya veníamos comentando esta pérdida que semanas atrás que probablemente acabase negativo esta operación, como así ha sido al final. Esta semana hemos abierto dos operaciones, vale, que después ya veremos en la segunda parte de market review, una sobre el bono H&G y la otra sobre el futuro de la carta. Vale, el H&G como bien sabéis está relativo a la evolución del mercado de la vivienda de Estados Unidos, así que ya veremos cómo evoluciona la semana que viene. Si vamos ya al resumen, vemos que la curva pues sigue teniendo un aspecto envidiable, seguimos con un porcentaje de ganancias en el torno del 41-22, un porcentaje en el acierto del 90, y nuestro riesgo por 3 sigue siendo el 28. Así que nada, a ver cómo evolucionamos la semana que viene, antes de las vacaciones de verano, y ahora pasamos a lo que toca en este vídeo, que es hablar un poco de economía. Como os he dicho, vamos a hablar un poco de economía, como traders os recuerdo que no tenemos que ser expertos en economía, pero sí que tener unos conocimientos básicos, ¿vale?, para saber dónde estamos y hacia dónde es más probable que se mueva el mercado, ¿vale?, porque conociendo un poco la historia de lo que ha hecho el mercado en ocasiones anteriores, podemos prever o poner las probabilidades a nuestro favor para decir lo que va a hacer el mercado en el futuro, ¿vale? Los datos que os traigo hoy son de dos reservas federales americanas. La primera, la Reserva Federal de San Luis, que os puede dejar en la descripción la dirección, ¿vale?, Reserva Federal, en esta página, que esté obligado a seguir seguimiento, ¿vale?, ya que cada vez que puede aparecer un dato de esos que comentamos en noticias relevantes, podéis venir aquí y consultarlo, ¿vale?, y ver qué importancia tiene ese dato y cómo se ha comportado ese dato y cómo ha afectado al mercado en años anteriores, ¿vale?, porque tienen históricos desde 1900, ¿vale?, en algunos de los casos. Vale, la segunda Reserva Federal que os traigo, que es la proyección del GDP, es la de la Reserva Federal de Atlanta. Como veis, son dos organismos oficiales, ¿vale?, por lo tanto, no hay que discutir estos datos, sino verlos con ojos objetivos y ver lo que pasó en el pasado y a ver si estamos en la misma situación que estaban cuando acontecieron estos hechos y ponernos en el contexto actual. Así que nada, vamos a empezar por el primero y, como siempre empezamos, los Market Review, cuando hablamos de mercado, vas a empezar un poco por el sentimiento del mercado, ¿vale?, cómo están los inversores y cuál es la sensación que hay en el mercado. Para mí, actualmente, ya hemos pasado a este punto de máximo riesgo financiero, ya hemos pasado también la parte de ansiedad, ya que hay muchos inversores que o están perdiendo o están a cero, ¿vale?, prácticamente planos y casi estaríamos aquí en la fase de negación. Es decir, bueno, eso ya para mis hijos, es una inversión a largo plazo, yo no tengo prisa y aún no hemos llegado a los siguientes estadios que hay, ¿vale? Después de la negación, cuando empiecen las caídas, de verdad, porque recordad que hasta ahora la bolsa ha caído más o menos un 20%, con lo cual es ridículo, esto no es ni tan siquiera podríamos considerarlo una corrección, ¿vale?, porque una corrección como mínimo tiene que llegar al 38,2% y ahora con este rebote, pues ya estamos en el entorno del 20%, así que nada. Después del miedo, ¿vale?, vendrá la desesperación y después de la desesperación vendrá el pánico y es ahí cuando se empieza a sentir lo que es el mercado, ¿vale? Después del pánico viene eso que todo el mundo o muchos de los que llevamos tiempo del mercado conocemos como capitulación. ¿Y qué es la capitulación? Pues ya es cuando dices, bueno, ya me da igual que suba, que baja, que, claro, has comprado a 100 y ahora la tienes a un euro, pues llega ese punto que dices, ya me da igual lo que haga, ¿vale? Y después de este periodo de capitulación llega uno que se llama el abatimiento, que es decir, bueno, ya me da igual, yo no quiero saber nada de los mercados financieros y es justamente ahí, ¿vale?, cuando el sentimiento está por los suelos cuando aparecen las oportunidades de comprar el mercado, ¿vale? porque esto suele coincidir con el periodo de recesión, ¿vale? Y cuando empezamos a salir de la recesión y se empiezan a ver esos primeros brotes verdes es cuando empiezan a aparecer aquí estos signos de esperanza, de relief, de optimismo, ¿vale? Y a partir de ahí pues vuelven otra vez a encadenarse las subidas en bolsa. Pero para mí, desde mi punto de vista, actualmente estamos aquí, en la parte de negación, ¿vale? Tranquilos todos, aquí no ha pasado nada, yo soy inversor a largo plazo y como soy inversor a largo plazo yo sé que la cosa tiene que corregir y después cuando suba ya ganaré mi dinero, ¿vale? Con lo cual queda todo esto por bajar, o sea, muchos puntos. Vale, ahora ya vamos a ir a los datos de la Reserva Federal de San Luis y vamos a ver qué ha pasado históricamente cada vez que la FED ha subido tipos. Como veis, aquí en la línea azul está la evolución de tipos históricamente de 1955 y las barras crisis representan las épocas de recesión. Vale, como veis, cada vez que ha subido tipos la Reserva Federal pues ha aparecido una recesión una tras otra cada vez que hay una subida de tipos pues aparece la recesión. No tiene que aparecer justo en el mes siguiente porque los tipos están a un periodo de entre seis meses y un año en llegar al mercado realmente, pero sí que lo vemos que es una constante en el mercado. Vale, y que si esto ha pasado en el pasado, pues, ¿qué va a pasar en el futuro? Pues podemos esperar lo mismo, ¿no? Que entremos otra vez en recesión. Lo que tenéis que ver también es que desde 1980 cada vez los tipos suben menos, ¿vale? Porque, claro, al estar más endeudados necesitan, con menos subida de tipo de interés se ahoga más la economía. Con lo cual, pues, actualmente estamos en un 0,75, creo recordar, para la Reserva Federal Americana no van a tener que llegar muy lejos para entrar en recesión, quiero decir que en torno al 3,5 ya seguro que la economía americana va a estar totalmente desacelerada y a partir de ahí tendrán que empezar pues otra vez a bajar tipos de interés. Vale, el tercer dato que os traigo es el ratio de desempleo. Muchos, muchos, la mayoría de analistas dicen que la economía americana está bien y es verdad o va, porque los ratios de desempleo lo que nos indican es que la economía va bien y estos ratios de desempleo cuando están en zona de máximos es cuando dan lugar a una recesión. Vale, lo hemos visto desde 1950 y cada vez que este ratio de desempleo llega a zona de mínimos ver que la zona de mínimos está situada históricamente entre el 2,5 y el 5% alrededor de un 3% es una tasa que se puede considerar de pleno empleo para Estados Unidos pues cada vez que llega a esa tasa que ronda el 3% pues vemos como hay un rebote de este indicador y se va otra vez y aparece el desempleo aparecen las recesiones por lo tanto el ratio de desempleo cuando está en zona de mínimos nos está indicando que una recesión está cercana y ya veis que apareció con el COVID que curioso que cuando el desempleo estaba en mínimos apareció el COVID y apareció ahí una recesión ¿verdad? vale el cuarto dato que os traigo en el día de hoy vale es el sentimiento del consumidor ¿vale? como en todos los gráficos que acabamos de ver la línea azul representa el sentimiento del consumidor desde 1980 es decir desde que se creó este indicador ¿vale? y las franjas en gris indican los periodos de recesión ¿vale? pues ya veis que cada vez que el sentimiento del consumidor cae pues entramos en recesión hay subidas y cada vez que el sentimiento del consumidor cae pues quitando esta de aquí de 2020 ¿vale? porque estaba un poco fuera de contexto ya que el sentimiento del consumidor estaba bastante alto claro lógicamente al meternos llegar al COVID al meternos todos en casa y pase la economía pues el sentimiento del consumidor se desplomó pero a partir de ahí empezó a rebotar e irse para arriba pero ¿dónde estamos ahora? estamos otra vez en zona de mínimos ¿vale? ¿y qué nos dice el sentimiento del consumidor cuando estamos cuando estamos en zona de mínimos que lo normal es que meses después aparezca una recesión ¿vale? y este dato pues es comparable a lo que vivimos en 2008 ¿vale? y lo comparable a lo que se vivió en 1980 es decir históricamente estamos muy 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 abajo en cuanto al sentimiento del consumidor se refiere el dato número 5 que os traigo es ahora ya dejando eh haciendo un paréntesis en los datos oficiales es el ciclo económico en sí mismo ¿vale? hay recuperación tenemos sobrecalentamiento y tenemos esta inflación ¿qué pasa en esta inflación? que el PIB cae la inflación aumenta y el desempleo es bajo ¿vale? pensar en estas tres cosas que acabo de decir ¿está cayendo el PIB en Estados Unidos? sí ¿la inflación está aumentando desde hace meses? sí ¿y el desempleo es bajo? sí vale tenemos las tres cosas que son necesarias para que estemos en esta parte del de este de este círculo o de este cuadrado me da igual ¿vale? si lo numeramos en uno, dos, tres, cuatro pues podríamos decir que estamos en la parte tres ¿qué pasa en la parte tres? en los periodos de esta inflación que el PIB cae que la inflación aumenta y el desempleo se mantiene bajo y el siguiente paso que hay es que todo lo que estaba en invertido pasa a la parte de cash y valores defensivos y ya se empieza a mover una parte de ese dinero a la parte de bonos ¿vale? porque cuando entremos en recesión lo que va a aumentar y lo que va a ser rentable realmente va a ser los bonos por lo tanto vemos aquí que tanto gas como el crudo lo hacen bien en esta parte de sobrecalentamiento y esta inflación ¿vale? pero como ya hemos visto el crudo está marcando mínimos desde esos ciento veintipico que marcó hace tres o cuatro semanas atrás pues creo que está este aún no me acuerdo muy bien pero creo que estamos en el entorno de los cien es decir y goteando a la baja ¿qué quiere decir esto? que el gas es una guerra aparte que nos toca aquí con Rusia y que no sabemos cómo se moverá el gas pero lo que es la cohesión del crudo ya está descontando un poco lo que se está viendo en el horizonte ¿vale? que es un entorno de recesión económica por lo tanto este cuadro que tenéis aquí pues es otro cuadro que debéis de tener pegado ahí al lado de vuestro monitor para saber en qué parte del ciclo económico estamos ¿vale? tener esto enfrente de o sea esto casi es como el padre nuestro lo tenemos que tener interiorizado ¿vale? saber en qué parte de este cuadro estamos es fundamental ¿vale? para saber cómo se va a comportar la bolsa en el futuro y lo que nos está diciendo que estamos en esta parte del cuadro y lo que nos está diciendo que si estamos en esta parte del cuadro estamos en una zona de esta fracción y vamos irremediablemente hacia la parte de y lo que nos está diciendo este cuadro es que si estamos en la parte de esta fracción estamos irremediablemente caminando hacia la parte de recesión ¿vale? y en la parte de recesión pues ya será el momento de sí de empezar a buscar esas oportunidades del mercado que ahora dicen los gurús que hay ciertas acciones que son buena oportunidad claro y si te coges las mil y pico acciones que hay en el mercado americano le das a una y dices ¿ves? ¿ves como esta sí que fue buena oportunidad? allá cuando decíamos por el 2022 que estaba una relación atractiva que el precio era acorde a lo que decía el mercado pues como sí sí pero lo normal es que las acciones en un mercado bajista caigan vale sean del sector que sean vale las defensivas lógicamente van a caer menos el resto como las de growth van a caer más vale pasamos ya al último dato al penúltimo quiero decir vale que es un poco la previsión que tiene la FED de Atlanta vale como veis aquí tenéis el consenso de los blue chips es decir de las FAM vale y aquí este rango como veis esta previsión que maneja aquí la FED de Atlanta siempre ha estado muy cerquita muy cerca del rango vale de de los FAM de los blue chips americanos que pasa que ahora la fecha de 27 de junio tenemos que la FED de Atlanta vale que no lo está diciendo ni JP Morgan ni Goldman Sachs ni Merrill Lynch ni Credit Suisse ni ningún organismo privado nos está diciendo esto lo está diciendo la FED de Atlanta que ellos estiman un crecimiento del producto interior bruto de menos 2% para el segundo semestre vale cuidado vale porque como veis aquí se ha abierto un gap y lógicamente alguien está muy equivocado o están muy equivocados los que están aquí preveyendo que este GDP va a estar en el menos 2% o están muy equivocados los que piensan que las blue chips van a estar aquí arriba vale teniendo todo esto en cuenta que os acabamos de contar en cuanto a economía que parece que todo apunta en la misma dirección y es decir que vamos a entrar en recesión en los próximos meses vale y no es que lo diga yo que lo que diga yo es totalmente irrelevante lo importante es que yo os traigo los datos y vosotros solito es que tenéis que decidir si os aportan algo si os está diciendo algo pero claramente lo que están diciendo los datos vale y lo que está diciendo este organismo oficial que es la fe de atlanta es que vamos a entrar en recesión vale por lo menos en el último cuarto de este año si no entramos antes que yo creo que íbamos a entrar antes a la velocidad que está yendo la economía americana y la FED vale sobre todo la FED a la hora de subir los tipos de interés claro es lo que tiene hacer unas cosas mal vale lo último que quería ver con vosotros es que cada vez que un gurú de estos destrozando capitales o tus primeros pasos en bolsa o como se quiera llamar el canal vale que estos son nombres que me he inventado no sé si existe por ahí alguno me imagino que no bueno pues que no vale entrar en cualquier momento en el mercado vale el timing de entrada es importante tanto sea en el intradía como en el largo plazo porque imagínate que vosotros tenéis una cantidad vamos a poner un ejemplo de 10.000 dólares ahorrados los habéis metido aquí porque veíais que esto estaba rompiendo máximos y que se iba a ir to the moon y dices bueno pues yo entro en 16 que tal y ves que al poco pues ya estás ganando y estás en 17.5 y dices mi madre que maravilla alfabet google esto se va a to the moon incluso en el peor de los casos igual te pones un poco loco y decides meter todos tus ahorros vamos a pensar que no que solo metes eres precavido y solo has metido 10.000 dólares de esos que te han costado tanto ahorrar bueno pues los metes y al cabo de dos meses el valor empieza a bajar vale y pasa una vela dos hay que recordar que estamos viendo un gráfico mensual de alfabet es decir que cada vela de estas representa un mes o sea un mes dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce y en doce meses resulta que tú has entrado a 16 y estás a 6 has perdido más de un 60% de tu inversión es decir que de los 10.000 dólares que invertiste ahora mismo te encuentras en 4.000 y te dice jo va pues cierro la posición y ya no pierdo más aguanto la posición o ya de perdidos al río y ves que cuando esto se empieza a recuperar pues llegas tu zona de entrada que son tú habías entrado en torno a 16 me da igual 15 pues coge el precio y se gira yo ya sé que entrar aquí es casi imposible vale eso lo sabe cualquiera que se dedique a esto pero lo que sí que tenemos es siempre pistas de lo que nos va dejando al mercado y lo hemos visto ahí un impulso y un segundo impulso muy fuerte y a partir de aquí vemos que la línea de tendencia pues se rompe vale podemos trazar una línea de tendencia aquí a ver si me deja y vemos que esta línea de tendencia que está generando máximos y mínimos decrecientes todo el tiempo pues a partir de aquí se empiezan a crecer crear máximos y mínimos crecientes y que tenemos una ruptura de directriz eso podría ser nuestra primera pista y para los que son perfiles así de un poco de más riesgo podrían decir bueno pues yo voy a entrar con una pequeña parte aquí voy a entrar con un 20% porque Google es una buena empresa y esto tiene que ir para arriba y yo voy a apostar por esta empresa pero no entras a lo loco vale porque si esto coge y te hace desde aquí otro impulso a la baja pues te puede destrozar pero ya entras y coges una parte del mercado y dices vale pues entro hasta aquí y a partir de esta ruptura de directriz dices entro yo y voy a entrar en torno de los 9 10 dólares vale y dice bueno pues ves que hace aquí un máximo y dice bueno pues le voy a tirar un Fiborachi a ver hasta donde es el retroceso normal y ves que el retroceso normal pues está en 0.38 0.50% vale que son los retrocesos que más me gustan a mí para que testear que una tendencia baja es válida no me gusta que el precio venga a visitar la zona de 0.62 no quiere decir que sea malo pero lo que yo digo es que a mí no me gusta vale luego el precio viene hasta aquí y dice uh se ha parado en 11 vale pues ya te estaba diciendo que aquí puedes volver a entrar y en vez de ese 20% le puedes añadir otro 20% o un 15% de lo que te hubieras pensado destinarle y vuelve a ir para arriba y te marca un doble techo y cae pero ya cuando vuelve a caer cae a la zona de 0.38 ya no vuelve a superar este mínimo que hizo aquí con lo cual tienes una sucesión de mínimos crecientes y dices bueno pues ahora es momento de meterle otro 20% y vas componiendo tu cartera y cuando rompe aquí esta zona de máximos dices pues aquí yo lo voy a meter y cuando rompe los máximos históricos dices pues aquí yo lo voy a meter con el 100% y ya tienes tu cartera compuesta cuando ha llegado aquí a 19% y un precio medio que podría rondar los 15% tranquilamente vale y no es ningún disparate que te hubieras ahorrado pues todo el sufrimiento de esta caída estos 5 años que te llevó ahí estar luchando y sin ver un céntimo de rendimiento y a partir de aquí pues ya sin inversión a largo plazo vale porque cuando estás ganando es momento de sin inversión a largo plazo cuando estás perdiendo no pero cuando estás ganando es el momento de inversión a largo plazo con lo cual esto sube y se va hasta 250 fantástico que pasa ahora pues estamos otra vez en la misma vale el precio ha subido muchísimo y que es lo más normal que haga pues que haga lo que hizo aquí vale en la misma proporción vale con lo cual lo normal sería que a un Fibonacci desde que inició el inicio de este movimiento que podríamos decir que fue por aquí vale más o menos y con todo lo que hemos visto de la subida de un tipo de interés que confianza en el consumidor de las proyecciones de la CET Atlanta etc 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 y de los datos que van a salir pues podemos concluir que una buena zona y en tendencia bajista para que el precio se pagara sería la zona de 65 vale número redondo 60 65 70 incluso 80 puede ser una buena zona para que Apple prene su caída pero lo que estamos viendo aquí es una sucesión de máximos y mínimos decrecientes que nos dice esto que mientras que aquí nos diga lo contrario vamos a seguir viendo mínimos vale y ya sabéis lo que han dicho las fans últimamente todas que van a reducir inversiones que van a recortar plantilla todas y cuando las fans dicen esto es que que están previendo un escenario de crecimiento un escenario de contracción pues nada ahí os lo dejo hasta aquí los datos económicos de hoy y quería que ver con una pequeña metáfora vale que es para deciros vosotros pensar que habéis tenido un accidente y que os habéis recuperado y que esa noche salís de fiesta con vuestros amigos vale un poco lo que pasó a la economía pues con el accidente de 2007 vale y que tú vas a ir a cenar y que tienes pensado volver a casa pronto pero bueno tus amigos te van liando empiezas con una cervecita una comida venga vamos a tomar una copa y ya ya estás de fiesta y ya ya no llevas una copa ya llevas tres y son las dos de la mañana y tú dices uff yo me acabo de recuperar de algo gordo me tengo que ir para casa pero siempre tienes a ese compañero que te dice quédate un poco más tómate la última y bueno pues sigues un poco más y te das cuenta de que son las 5 de la mañana y que ya en vez de esas dos copas pues ya llevas 5 copas con lo cual ya estás medio trompa vale ya estás más para aquí que para allá y dice joa pues me tengo que ir para casa y en esto pues dicen no chicos yo me voy pero llega tu amiga la señora la garde y ya conmigo el señor y dicen joa como te vas a ir ahora lo mejor quédate un poquito más y te quedas un poquito más y para ellos te dan una pastillita vale y dicen tranquilo que con esta pastilla vas a aguantar toda la noche y tal vale y acabas a las 10 de la mañana en un after vale hecho polvo y ahora tienes que pensar vale y yo ahora cuando llegue a casa como voy a levantar vale pues estamos un poco en esas vale que nos han dopado para llegar hasta aquí de momento estamos llegando a casa pero no ha aparecido la resaca en el momento que aparezca la resaca va a venir gorda vale y a partir de ese momento pues veremos eso que hemos visto en el ciclo bursate de sentimiento vale empezará el miedo vale y después del miedo empezará el pánico y después acabaremos en la capitulación y después empezaremos a recuperarnos después de ese pedazo resacón que vamos a llegar ahí vale y empezaremos a a llegar a la época de esperanza y decir bueno pues hoy ya me siento mejor después de este resacón después de dos o tres días pues ya ya estás medio recuperado y dices joder pues ya ya no estoy para salir de nuevo y darlo todo como hice en esa locura con mis amigos pero ya ya noto que que por lo menos bueno pues no tengo ese malestar en el cuerpo pues nada hasta aquí esta pequeña metáfora que espero que os haya ayudado a entender todo lo que hemos visto como siempre os digo espero que este vídeo sea de ayuda os ayude en vuestras inversiones y os aporte otra visión del mercado un saludo y buen trading un saludo y y ¡Gracias!